La muchacha de la cama La muchacha de abajo Se marchó hecha pedazos De las vías de San Fermín Era el último tren que pasó por allí De los días del orfanato Ya apuntaba muy alto En las calles de Carabanchel Donde hizo su gran papel Y andabas buscando princesa Con jamelo agotado en las calles Tú serás Nunca llegarás en calesa Ni la cara pintada Y los labios de fresa Admiraba por su destreza Disfrazada de chico Mandaba en la cuesta Levantaba con rapidez Cualquier carro aparcado Frente a la celsa La muchacha de la cama de abajo Me dejó el corazón Roto y marcado Solo yo de verdad Conocía Sus anhelos, sus sueños Y sus alegrías Que andabas buscando princesa Con jamelo agotado en las calles Tú serás Nunca llegarás en calesa Y aquí la cara pintada Y los labios de fresa Y aquí la cara pintada Y los labios de fresa Nunca llegarás en calesa Nunca llegarás en calesa Y aquí la cara pintada Y los labios de fresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!